hola qué tal amigos gracias por visitar tu canal de noticias noticias de últimos minutos señores la noticia que te vamos a mostrar a continuación es algo triste y muy lamentable y no podemos mostrarte las imágenes pero antes de continuar con esta noticia te pedimos que nos ayude con tu suscripción presiona el botón rojo y activa la campanita para que te enteres cada vez que somos un nuevo contenido dale un like y comparte cerca de las 6 pm del 12 de abril con antonio enríquez garcía de 48 años secuestró a un infante de 3 años en su minivan placa bm-238 el infante fue raptada y luego violada en la intersección de la calle eufemia olora con méxico en el distrito de josé leonardo ortiz chiclayo ese mismo martes la pequeña fue reportada como desaparecida horas después la división de investigación criminal comenzó la búsqueda el personal se apoyó en vídeos de vigilancia de negocios aledaños a la dirección del hecho para determinar pistas fue así que los rastros llevó a las autoridades hasta el vehículo abandonado a las autoridades llegar al lugar enríquez fue esposado por oficiales de la policía y la víctima llevando al hospital las mercedes para ser atendida de las lecciones el abogado del caso tito esteves informó sobre el estado de salud de la víctima señalando que la misma se encuentra estable el defensor de los denunciantes hizo un llamado a los civiles enojados por el hecho que no difundan las imágenes ni los vídeos sobre el infante lo que pasa es que a través de las redes sociales informó el defensor se están publicando estas fotografías y vídeo y como todos saben esto afecta su imagen e identidad hacemos un llamado para que no publiquen ese tipo de contenido declaró a través de un medio de comunicación el 14 de abril a las 11 am comenzó la audiencia de requerimiento de prisión preventiva contra el monstruo enrique garcía en un inicio el juez encargado del caso dijo que confiaba que las pruebas fuesen suficientes para declarar fundada la demanda provisoria con los nueve meses requerido por la fiscalía lo que finalmente ocurrió pero señores por supuesto todos los elementos que han sido recaudados por el ministerio público declaró el juez o la jueza constituye graves elementos de convicción es decir no solamente se encuentra acreditado el delito sino la vinculación del imputado indicó la jueza ahora después el poder judicial dictaminó en efecto los nueve meses de prisión preventiva contra el acusado en ese periodo de tiempo se espera que el caso tenga un veredicto de cadena perpetua por los delitos de secuestro agravado y violación sexual señores a las afueras del tribunal ciudadanos enojados esperaron a la salida a enrique garcía para lincharlo a golpes pero el personal de la policía nacional de perú lo dispersaron haciendo uso de bombas lacrimógenas y perdigones señores a este monstruo a este violador no le espera nada bueno en prisión ya que los presos del penal donde éste será llevado le mandaron un mensajito ya ustedes saben qué significa le espera la ley del talión ojo por ojo y diente por diente señores la multitud enojada e insatisfechas con la decisión del tribunal y la jueza por los nueve meses de prisión preventiva se trasladaron a la residencia de la jueza y atacaron su vivienda destruyendo los cristales de su residencia señores cree usted que deberían como penas asesoria castral a todos aquellos que cometan actos de barbarie como éste y que la misma sea comprobada que no sólo sea prisión y cadena perpetua sino que además lo castren déjeme su comentario muchas gracias gracias